muy buenas tardes comunidad unilibrista el día de hoy quiero enseñarles algo totalmente diferente sé que se vienen subiendo vídeos sobre actividad física pero el día de hoy quiero enseñarles un mundo diferente un mundo tecnológico un mundo en el cual ustedes pueden aprovechar y que el aislamiento y la cuarentena no sea de total aburrimiento este es el mundo de los videojuegos el día de hoy les enseñaré algunos sistemas que tengo en mi poder en el cual les puede ayudar a ustedes si alguno de ustedes tienen en sus casas para que puedan aprovechar el tiempo libre bueno daré algunos trucos algunos tips de pronto si ustedes quieren saber más acerca de estas consolas me lo dejan en los comentarios y seguiremos sus consejos y sus recomendaciones no siendo más vamos muchachos vamos a comenzar espero les guste el vídeo voy a empezar a presentar los sistemas de modo sincrónico de como yo fui adquiriendo estas consolas les voy dando tips algunos juegos algunas recomendaciones recuerden que si quieren saber de algún juego de alguna consola de algún sistema de entretenimiento de este tipo me pueden dejar los comentarios o contactar por cualquier red social vale entonces vamos a comenzar con la primera consola cuál será esa consola cuál será esa consola esta consola es la nintendo entertainment system o super nintendo esta consola la adquirí aproximadamente en el año 93 ya pasadito el tiempo aquí tengo un cassette de super nintendo que es el fútbol colombiano 96 escuchemos cómo suena eso suena muy bacano vale esta consola es la segunda generación de la compañía nintendo vamos a poner el control esta consola la tengo completa obviamente no la voy a poner a funcionar porque esto sería para otros vídeos aquí hay grandes juegos como internacional superstar soccer fútbol colombiano top gear joshia island super mario wars el darle noto de paz star fox en fin una cantidad impresionante de títulos los cuales podemos disfrutar en esta consola ya saben si quieren saber más de esta consola de juegos de cómo sacar el máximo rendimiento algún tipo de periférico especial me lo dejan en la caja de comentarios y se empolven esas consolas antiguas esas consolas retro son las que nos traen a nuestros días las épocas de antaño Siguiendo por esta línea la siguiente consola salió aproximadamente en el año 94 en japón y en el año 95 en américa esta consola tiene grandes títulos y yo sé que ustedes se van a representar con más de uno de ellos entre estos títulos podemos encontrar crash bandicoot 1 2 y 3 podemos encontrar castlevania symphony of the night podemos encontrar nascar podemos encontrar night for speed podemos encontrar los resident evil podemos encontrar los silent hill y muchos más juegos que jugamos en esta época la siguiente consola es 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 la playstation 1 una consola realmente impresionante para la época encontramos sus botones dualshock totalmente funcional obviamente no la voy a conectar esto sería para otros vídeos encontramos que es totalmente funcional ahora quien no se va a acordar los tiempos de carga cuando algún sí estaba rayado y no cargado ese sonido era música para nuestros oídos está en su caja original recuerden si quieren saber sobre este sistema quieren tutoriales quieren aprender acerca de diversos juegos de recomendaciones los cuales puedan jugar en esta cuarentena no duden en escribirme o contactarme y vamos game señores la siguiente consola sé que más de uno la disfruto tal vez no fue a clase o tal vez se escapó con sus amigos para jugar en esta consola grandes títulos como halo 1 halo 2 6 ninja gaiden el gran gta san andrés y esta consola es sí señores la xbox clásica o la xbox caja negra esta consola es el primer sistema debutando microsoft en la industria de los videojuegos es una gran consola aún al día de hoy es muy coleccionable y se utiliza bastante porque tiene grandes simuladores entre los simuladores de super nintendo nintendo 64 sega genesis sega mega drive entre muchos más juegos que se puede recapitular en ella es una consola con un control muy muy ergonómico no lo podemos observar está totalmente funcionar entonces muchachos si quieren saber acerca de esta gran consola déjenme en los comentarios ahí aclara de todas sus dudas y repito si la tienen desempolven la ya jugar gamer la siguiente consola es una consola de la segunda generación de sony es la consola más vendida de todos los tiempos con más de 150 millones de copias y me refiero a la playstation 2 esta consola tiene grandes títulos como meter sony 3 como los pudo jugar 1 y 2 como grand default o como devil might cry como shadow of the colossus entre muchos juegos más tienen más de 2000 juegos en su catálogo y esta consola ya venía con puertos usb los cuales si se saben usar pueden ser retrocompatibles para juegos de playstation 1 y también en su bandeja cuando encontramos que también se pueden admitir juegos de playstation 1 así muchachos que si quieren saber más sobre esta consola atributos como se puede potenciar mejores juegos o de pronto algún instrumento quedo acá y la siguiente consola es la única portátil que tengo mi colección es la primera portátil que salió al mercado por parte de sony me refiero a la PSP esta es una versión 3001 como podemos observar ya está un poquito rayadita del uso que le he dado aquí grandes títulos como el wood of war autos esparta aquí encontramos también dos grandes grandes autos by the city encontramos también juegos como burnout encontramos algún principio de persia también hasta haciendo creed en fin una infinidad de títulos una gran consola no podemos observar tiene para discos amd que en su momento fueron muy famosos o también para insertar lo que es una memory stick que es el cual yo uso para los videojuegos también se hace una programación específica para este tipo de consola si quieren saber sobre esta consola sobre cómo programarla sobre cómo meter juegos sin que tengan precios sin ningún costo escríbanme en los comentarios muchachos en la siguiente consola sé que más de uno la puede tener en su casa ya que es una consola muy famosa en la segunda consola de microsoft al mercado ya saben de cuál estoy hablando estoy hablando de la Xbox 360 esta Xbox 360 es una versión super slim una versión la cual es muy buena no tiene los problemas de las primeras versiones como la FAT que sufrí de recalentamiento y el maldito anillo de las tres luces rojas en esta consola encontramos juegos impresionantes como Metal Gear Solid 4 como Grand Theft Auto 4 Grand Theft Auto 5 FIFA PES también sirve como emulador tiene grandes títulos y si se sabe programar tenemos una gran consola con múltiples múltiples tipos de juegos de diferentes consolas si quieren saber más acerca de esta consola algún streaming y sus diferentes juegos escríbanme en los comentarios ok la siguiente consola es contemporánea la consola anterior es decir hace parte de la séptima generación de los videojuegos es una gran consola es la tercera consola a sacar mercado por sony de sobremesa y me refiero a la playstation 3 esta es una revisión FAT de la segunda versión que salió ya que como podemos observar solamente tiene dos puertos usb la de primera versión por la cual es muy muy buscada por los coleccionistas es una versión que en vez de tener esta tapa acá se puede levantar y tiene cuatro puertos entre ellos incluido para memorias sd esta playstation es retrocompatible con playstation 1 como encontramos el control es un control también inalámbrico el cual se llama un dualshock six axis en esta consola encontramos grandes juegos como lo son red dead redemption the last of us resident evil como también los gran turismo como también podemos encontrar en juegos como ratch and clank como el libro big en fin y en muchísimos más juegos como se nos va a olvidar el wood of war 3 y el wood of war ascension así que si quieren saber más acerca de esta consola quieren que hagas streaming recomendación de juegos tips y todo aquello que quieran saber déjenme en los comentarios ya sé que se ha hecho un poco larga esta colección pero este ha sido la colección la cual es mi hobby es mi pasatiempo y quiero compartirlo con ustedes si tienen alguna de las consolas que mencioné anteriormente o las que voy a mencionar con mucho gusto en los comentarios poder resolver dudas tips programaciones como explotar la al máximo y aprovechar el tiempo libre en cuarentena esto nos ayuda a estar en casa y a no salir a la calle la siguiente consola es realmente una consola muy infravalorada por los medios ya que no es tanto tipo gamer es más mucho muchísimo más familiar sin embargo para mí es una de las mejores consolas de todos los tiempos me refiero a la nintendo wii esta consola realmente es muy infravalorada diciendo que es para niños diciendo que pues para adultos no es que para que no es pero encontramos grandes títulos como el mario galaxy 1 mario galaxy 2 new super mario 2 encontramos epic mouse encontramos super metro y corrupción de la saga prime encontramos también lo que es celda toiles princess lo que remasterizaciones de diferentes juegos como encontramos otro celda el cual es sky world en fin una infinidad de títulos y además es una gran consola para emular otros tipos de mecanismos de videojuegos aquí le tengo una memoria de 32 gigas donde tengo main tengo arcade tengo super nintendo tengo sega mega drive tengo nes tengo muchas consolas incorporadas en este tipo de medio entonces si quieren saber cómo configurar su consola cómo explotarla cómo pueden acerca de tips juegos recomendaciones con mucho gusto bueno ya aquí vamos terminando las consolas esta última consola la conseguí en eeuu hace exactamente tres años es la última generación de videojuegos y decidí comprar sony me refiero a playstation 4 una gran consola es una versión slim iba a comprar la pro sin embargo no tenía un tracer 4k y recordemos que la playstation pro rescala las imágenes la única que la escala select one pero aunque no las escala estas sillas de escalamientos encontramos un gran control es un control impresionante uno de los controles que más me gusta de todas las consolas aquí tengo títulos porque realmente son muy costosos pero tengo títulos como el google of war tengo como call of duty ww2 tengo también heavy rain tengo blood barn tengo skyrim resident evil revelation tengo también los uncharted impresionante para esta consola remasterizada de juegos de colección uncharted 1 2 3 en busca del 4 entonces cualquier consejo que tengan noticias porque está en muchas noticias hay una noticia para hoy epic games lanzó totalmente gratis para descargarla desde su tienda lo que es el juego chamois shandon collection del arcade así que muy pendiente porque esta consola que tiene muchas noticias diarias así que cualquier cosa que quieran saber en los comentarios la siguiente no es una consola es una adaptación que yo hice con mi computador es un computador totalmente básico es un computador y tres es un computador con cuatro giles de ram totalmente básico que puedes tener en tu casa y lo puedes usar como consola o emuladores en este computador tengo emuladores de nintendo 64 en que tengo también emuladores de mincas el primer nintendo super nintendo sega mega drive entre muchos más aquí en este momento les voy a presentar cuál es el computador del dispositivo como pueden observar que estamos viendo un juego clásico de los que muchos jugamos golden eye este juego es de la gente 007 jugamos en recreativas y en ciertos lugares arcade por ende es tan importante para la historia de los videojuegos si quieren saber cómo instalar estos emuladores cómo jugar donde descargar los rooms donde los puedo conseguir con mucho gusto me escriben en los comentarios y les daré respuesta a sus preguntas bueno comunión de libristas espero les haya gustado el vídeo hoy fue algo diferente pero igual que nos sirve para pasar la cuarentena de manera mucho más amena y mucho mejor recuerden si quieren saber tips recomendaciones sugerencias tipo de juego algún streaming especial con estas consolas que nos traigo algunas otras me pueden dejar en los comentarios recuerden pasan la casa el estar en casa no quiere decir que la pasemos de la mejor manera bueno si quieren saber acerca de actividad física tips recomendaciones planes diarios de entrenamiento clases grupales y diferentes cosas que manejó manejamos en esta clase al final del vídeo dejó el código de clases que recuerden bienestar universitario universidad libre área de recreación y deportes